¡Bienvenidos a los Juegos de Mamushka! De Lomas de Zamora, todo Lomas ahí, expectante, ¿eh? Haciendo la hinchada de Carlos. Bueno, ¿cómo son con los pesos? Voy a empezar cosas o tienen que adivinar los pesos, ¿ok? Voy a arrancar con... Voy a arrancar con este. Voy a ir de mayor a menor. Cómodo, ¿viste? Como para ir escuchando música cuando salís a caminar un ratito. Qué moderno tu Bachmann. Para ir a la plaza. ¿Tuvieron alguno de estos? ¿Tuviste todo alguno de estos? Sí, sí, el famoso... Ah, no, pensé que era un doble casetera por 12... Claro, que grabábamos, ¿acordás? Pero uno parecido he tenido, sí. ¿Cuánto decís que pesa, Liza? Tengo que decirlo ya. 15 kilos. 15 kilos, dijo. 15 kilos. ¿Toti? Para mí es re pesado. 5 kilos. 5 kilos. 5 kilos. Bueno, empezando en unos... 4. 4 kilos. 4 kilos. ¿Carlos? 5 kilos y medio, ¿lo llevamos cuando íbamos a ver? 5 kilos, 500. Mirá, a ver. Yo creo que, Liza, si esto pesaba 15 kilos, yo no sé si lo podría agarrar, ¿eh? Pero vamos a ver. Te veo sufrir, por eso lo digo. 7 kilos, 430. 30, mira cómo arrancó Carlos, mira cómo arrancó Carlos. Muy bien, espectacular. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, tengo que estirar ahora. Sí, te pido, por favor. Los CDs, los CDs. A vos que te gusta la música, vos tenés todavía CDs que hacés con la música. Sí, de hecho, tengo mi... No cambié el estéreo del auto, lo dejé así como estaba. Bien. Y uso, viste, escucho. A mí me encanta. Es otra cosa. O sea, tengo un montón de CDs ahí en el auto. Es otra cosa, totalmente. ¿Y cuánto pesan? A ver, son 5 CDs. 5 CDs. Te voy a decir si tienen adentro o no el disco. Sí, tienen el disco. Bien. Y para mí están 300 gramos. 300 gramos. Toti, 400. 400 gramos. 420 gramos. 420, dijo Valeria. Carlos. 375. 375, muy específico. Vamos a repasar. A ver, entonces, Lisa dijo 300 gramos. Toti dijo... 400. 400 gramos. Valeria dijo 420 y Carlos dijo 375. Allí vamos, ¿eh? A ver. 515 gramos. Valeria. Valeria, bien Valeria. Excelente. Muy bien, muy bien. Voy a arrancar con vos, Toti, ahora. ¿Qué retro es esto? ¿Y esto? Hablame de esto. ¿Cómo es que se llama esto? No me acuerdo que me gustaba. El auténtico Winkofón. El Winkofón. Claro, acá dice Winkofón. Claro, para mí es tocadisco. ¿Por qué no me voy a hacer 35? Tocadisco. 78 revoluciones, claro. Dios mío. Bueno, voy a empezar con Toti. Voy a empezar con Toti. 10 kilos, 10 kilitos. 10 kilos. ¿Y te digo que eso, un poco? Me parece que pesa más que el grabador, me parece. Mirá. Sí, te veo que te está contando, yo diría unos 11 kilos. 11 kilos. Carlos. 7 kilos y medio. 7 y medio. 7 y medio para Julián. Para mí, si es más pesado que... No te digo, puede ser que no, pero a mí me suena que sí. 9 kilos. 9. A ver, a ver. Uy, me voy con tractura. 7 kilos, ¿no tiraste? No, 7. 6 kilos, 855. Carlos. Muy bien. Con las musas pesadas le va re bien a Carlos. Vamos, lo pasamos. Es tan preciso. Muy preciso. Bueno, voy a ir con el Nisman. Voy a ir con el Nisman. No, esto es muy, muy retro. Muy retro. Esto es tremendo. Hoy tocó retro, hoy tocó así. Retro. Vamos a arrancar de nuevo. Muy 90. A ver, ¿cuánto pesaba un Nisman? Y, a ver. Es liviano. ¿Te acordaste? Es liviano. Era liviano. 500 gramos. ¿Salías a correr con el Nisman? 500 gramos. Y te saltaba todo el tiempo. ¿Cuánto decís? 500. 500. 550. Sí, eh... 450, para no decir 500. 450. 430, para no empatar. 430, me parece, Carnito. 285 gramos, Carnito. Que se lleva el punto, porque sin duda tiene la mayoría de puntos. El primer punto, entonces, es para Carlos. Excelente, Carnito. Y ya mismo pasamos al ¿Qué? Prepara la lista ahora. ¿Qué deporte es? Gol. Muy bien. ¿Tu objeto es? Pincel. Muy bien. ¿Qué película es? La del agua, está Kevin Costner. Sí. Mundo del acuático. Mundo marino, bien, bien. ¿Qué ciudad es? Es en África y empieza con N. Nigeria. Nairobi. ¿Qué resultado da? 20. No, 14. No. ¿Qué billete es? El naranja. Es el de... ¿De cuánto? Eso. Muy bien. ¿Qué animal es? Ay, la calva americana. Muy bien. ¿Qué profesión? Pochoclero. Claro. ¿Qué número romano? Uy, la... No, 2020 no. En 1900 algo. 1.234. ¿Qué personaje es? La mujer maravillosa. Claro. ¿Qué medio de transporte? Es una canoa. Claro. ¿Qué color es la camiseta de independiente? Roja. Muy bien. Un poquitito grande. ¿Qué significa en jeringoso capa mi pinopo? Apa. Camino. Muy bien. ¿Qué palabras faltan? A ver. No sé bien qué día. Cantalo vos mejor. Salir. Dale, cantá. No sé qué día. No sé qué te debí salir. Y en cinco minutos perdí las letras. Pará. De... Pará. Pará. Cinco. Pará. 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 Hablarte. Hablarte. ¡Sí! ¡Hablarte! Muy bien. ¡Ay, sufrí! Por favor. ¡Qué sufrimiento! Dice que son esas canciones que cantás siempre y no sabés qué dices. No, y aparte por ahí le ponés tipo palabras que no existen. En esa parte metés el sangra. ¡Claro! ¡Claro! Las lenguas muertas. ¿Cuántas metió? ¿Cuántas metió? 11 aciertos. 11 aciertos. Muy bien. Lisa, rotación que llegan. Topi, passman. Para el otro lado. Para el otro lado. Ahí está. Sal entonces, apilando bajos con presentación. Mira. Apilando vasos. Preparados, listos. Ahora. Empieza la pila de vasos. Muy bien. Qué nerviosismo. ¡Nerviosismo! Vamos a ver cuál de los dos es más meticuloso. Asegurar la base fundamental. Los dos tienen base firme, ¿eh? Sí. Los estoy viendo muy firmes a los dos. Primero los cuatro. Bien. Muy bien. Excelente. Hasta acá, ¿eh? Muy bien. Mirá con qué tranquilidad lo hacen los dos, ¿eh? Maestros mayores de obra. Muy bien. Excelente. ¿Cuánto vamos de tiempo, Ale? 30 segundos faltaría. 30 segundos faltan. ¿Eternidad? Súper parejos. Una eternidad. Una eternidad. Y aparte están parejos, no pueden especular, porque están los dos muy parejos, claro. Un vasito de ventaja lleva todo. ¡Ah! Me dedica a Toti. Esperá, esperá, Toti. Aguantá. Aguantá. Aguantá lo que ya está tarde. Está como loco, mirá. No para. 10 segundos. Aguantá, aguantá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aguantá, Toti. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Y ganó Toti, sin duda. Pero esto, esto es alto nivel, ¿eh? No, no, no. ¡Sí! Y se le cayó uno. Estamos viendo, mirá lo que eran esas torres. Tremenda. Por eso va, Anatoly. Vamos, Carlos. Muy bien, estamos listos para las preguntas y respuestas. Vamos, Lisa, ¿eh? Bien concentrada acá. Preparada. Lista. Ahora. Vamos, ya. La película La Odisea de los Giles está basada en la novela de Eduardo Sacheri, titulada La noche de la iguana o de la usina. La noche de la usina. Muy bien. Sí. Una hogaza, ¿es un pan grande o chiquito? Es grande. Correcto. La famosa actriz que interpretó a la princesa Leia en la saga Star Wars es C.C. Spacek o Carrie Fisher. Carrie Fisher. ¡Ay! La raíz cuadrada de 25 es 5 o 10. 5. Muy bien. La película que Lolita Torres protagonizó a principios de los 50 se titula La mejor del teatro o del colegio. La mejor del colegio. Exacto. ¡Claro! La plaza Miserere se encuentra en el barrio porteño de Balvanera o de Montserrat. Balvanera. Ajá. Bien. La obra de Roberto Al se titula 300 quilates o millones. Uh, millones. ¡Sí! ¿Los centurales eran militares de carrera del imperio griego o romano? Romano. Así es. Maya Pliseskaya nació en Moscú y se destacó como bailarina o cantante. Maya Pliseskaya, bailarina. Muy bien. La famosa Estatua de la Libertad es el símbolo de Miami o de Nueva York. De Nueva York. ¡Claro! En la Tierra Ilusiones, ¿Oscar Martínez interpretaba a un médico o a un mago? Ah, eh, mago. Muy bien. 20 segundos. ¿Una pena pecuniaria es sinónimo de multa o de dolor? Pecuniar, eh, no, dolor. ¡No! Era multa. José Amalfitani es el nombre del estadio de River o de Vélez. Amalfitani. Vélez. Muy bien. ¿Qué gran artista muere conmigo? ¿Fueron las últimas palabras de Nerón o Calígula? Bueno, veo, Nerón. Ay, ya no entró. Pero le fue muy bien. ¿Cuántas metió? Una docena de aciertos. Muy bien. Dos de aciertos. Excelente, rotación, por favor, que llega Totti Pazmán. Unce aciertos. Bien, unce aciertos. Ay, pero que ganó por uno Lisa, claro, que lleva doce, no alcanzó Totti. Pero bar, bar para la última, eh. Bar para la última. Sí, la última para mí. Vale, bar. Hay que pedir ahí en Televis. Vamos entonces. Preparada Lisa. Y ahora, ¿quién es? Eh, no sé. Andrea Campbell. Ok. ¿Y él? Eh, no sé. Christian Petersen. Nicolás Repeto. Claro. Sí. Eh, no sé. Manina Narvay. Uh-huh. No sé. Lorenzo Perro. Eh, Dignity, Cali Rivero. Claro. Ricardo Comantaner. Muy bien. Eugenia Tobal. Muy bien. Eh. Eh, Erna. Sí. Ay, 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 espera. Hernando. Muy bien. Sí. Carmen Barbieri. Excelente. Oicochea. Muy bien. Eh, Barbie Franco. Muy bien. Excelente. Juan Carlos Mesa. Eso. 20 segundos. Eh, Angelita Torres. Sí, claro. Los Palmeras. Obvio. Muy bien. Es que empezó ahí temiando, pero recuperó. ¿Y cuántas minutos? Venga, venga, venga. ¿Cómo aceleró al final? 11 aciertos. Muy bien. 11 aciertos acá. Excelente rotación. Oco, llegas, Toti. ¿Qué preciso rogar? ¿Qué? ¿Qué desgraciada? Él está muy patreras, eh. Carlos, después pésimo. Después pésimo acá, pero te ven, tienen otros. Vas a ver. Ay, qué bravo. Entonces ganó Lisa, ¿verdad? Ganó Lisa, correcto. Vamos ya. Entonces, almezuena. Y preparada, Lisa. Lista. Ahora. ¿Es Friends o es Daisy? Es Friends Muy bien Ahora a ver Escucha bien ¿Es Tuvara de Jafet o es Sex and the City? No, mi honestidad me permite que diga la una ¡Es Sex and the City! A ver ahora ¡Having! ¡Obvio! Y a ver ahora, ¿el lazo de familia o blanco y negro? Blanco y negro, ¿de qué se está hablando? ¡Muy bien! El auto fantástico El auto fantástico, por supuesto ¿Futurama o Los Simpsons? Los Simpsons ¡Claro! ¡Muy bien! ¿Yo amo Lucy o la niñera? La niñera ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿La isla de la fantasía o la isla de Gilligan? A ver ¿El avión? ¿La isla de la fantasía? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Qué bueno oído! ¿La casa de papel o la casa de las flores? Losing world, I don't care about ¡Uy! Mmm... ¡La casa de las flores! ¡No! ¡Ira la casa de papel! ¡Maldición! Y a ver ahora ¡La familia de Igal! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Cuántas veces va a haber ahí! ¡Ocho aciertos! ¡Ocho aciertos! ¡Muy bien! ¡No está nada mal! ¡Ocho de diez! ¡Muy bien! ¡Rotación! ¡Preparada! ¡Lista! ¡Ahora! Empieza el inflado. Esto está difícil porque Carlos solamente pestañeó dos veces, así que hay que pestañear menos de dos. Entrecierra los ojitos, buena técnica. Hay que tratar de no pestañear. Son las pestañas chizas, no pestañas. ¡Ay, que las pestañas pesan encima! Muy bien, doble mérito para Liza. Doble mérito aguantar con la pestaña. Esa panza está grande y ella recuerda sus embarazos. Concéntrate. Ahí está. Muy bien, Liza. Vamos, que estás un solo pestañeo. Concéntrate. Reservate uno para cuando explote. Y nada más, nada más por su sobo, Carlos. Dura, Liza. Dura. 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 Vamos, que explota. ¡Ay, Dios! Pero lo que tarda esto, por Dios. ¡Vamos! Tarda más que un trámite. ¡Vamos, Liza! ¡Por favor! ¡Bien! ¡No pestañeo en la explosión! ¡Espelente, Liza! ¡Va ganando! ¡No, no pestañeo! ¡Espelente! ¡Va ganando Liza, entonces! Vamos a ver quién llega a la final. Lo vamos a ver después de la pausa. Y también vamos a contar plata después de la pausa. Con vos desde tu casa y con los chicos acá. Y también tenemos un consejo, ¿saben? Entonces, ¿qué? Pará, vamos por partes. Vamos por partes. ¿Quién ganó el juego? Liza. Liza ganó el juego. Claro. ¿Y quién pasa a la final? Liza pasa a la final. ¡Liza pasa a la final! ¡Excelente! Liza, muy bien. Ya estamos bien. Pero, ojo, porque Carlos, Valeria y Toti van a tener la revancha contando plata. Ya, amigos, vamos a ver cuánta plata hay. ¡Liza también, Camila, también! ¡Sí, ahora quiero ganar! ¡Liza, vengan para acá y vamos a la final! Vení, vení para acá, para el centro. Y ahora sí las vamos a mirar, miralas, miralas bien de frente, estudialas bien. Son 10 las mamushkas. Hay 8 de estas 10 mamushkas que tienen mucha plata. Tienen 50, 60, 70, 80, 90 y hasta 100.000 pesos. Hay 2 que están vacías. Pero seco te garantiza los 10.000 pesos, así que no te vas a ir con las manos vacías. Y tenés la opción del doble o nada. Si cuando sale lo que tiene la mamushka, lo querés arriesgar todo para duplicarlo, podés hacerlo. Esta es una opción que va a ser tuya. Bueno, tenés tu número elegido de mamushka. ¿Qué pensás? ¿Cuál te gusta? El 4. La 4. Muy bien. Vamos, le decimos a la mamushka número 4 que está en juego. ¡Ay, qué negrotismo! ¡Ábrete, mamushka! ¡Ábrete! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Ay, excelente! ¡Sí! ¡Qué negrot Qué linda, me encantó, me encantó Estamos todos re contentos, gracias Carlos Muchas gracias Vale, gracias Sotis Gracias Misha también, gracias a vos que estás del otro lado Nos despedimos, te dejamos con Tele noche Chau, chau Vamos Misha Rosa, muy bien